no ha habido raro eso como que se ha ido raro porque ha gritado tanto claro es que se ha saturado ha gritado tanto lo tiene lo explicó coque para que como que cuando ahorita tanto tu micro antes de petarse antes de estropearse mecánicamente lo que hace es que te quita el sonido se inhibe se inhibe vale 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 o sea que el micro me sabotea no tu micro dice yo antes ante semejante volumen de voz yo no tengo competencias las competencias o sea el micro se lava las manos conmigo como medidas de higiene personal se entiende las competencias del grito extremos a ver puede explicarme hasta dónde a ver por ejemplo a ver no lo voy a hacer con otro personaje ahí va bien bueno ahora bien a ver no hay ya no no hay niña de unos muñecos no sé me parece la mayor censura a la que me he visto expuesto en todo lo que llevo de quien me lo iba a decir con las burradas que yo he dicho y al final era la técnica amigo era la técnica lo que te puede censurar es el no sé a nivel técnico qué es lo que el micro qué es lo que se apaga igual no lo puede decir coque coque dijo no lo que pasa la membrana coque claro debe tener una membrana muy pequeñita la cápsula del micro debe ser pequeñita al estar incorporada y eso pues con ese voz a ron que tiene con lo normal pues lo que puede pasar con que lo que puede pasar es que se rompa físicamente sí que llega un momento que no de para más y se se deje de escuchar y entonces lo que hace es que el propio micro como bien estábamos diciendo espera que me centre espera que me centre coque por favor todo esto que estás hablando es una especie de metáfora del mundo de la industria del porno al que estás acostumbrado de cada uno a sus cábalas esto es lenguaje de técnico ahora estás hablando como actor porno o como técnico de sonido porque no me queda un poco de las dos podemos considerar la membrana de nacho como vecina también de nacho a la que le molesta que grite nacho a lo mejor porque los vecinos guays en españa se los quedó james rose no hay más vecinos guays que son los que le dicen no tú ensayas tú ensayas vale gracias por un aplauso para coque un aplauso para los técnicos de sonido a vuestro servicio un aplauso para coque y un aplauso para bueno para vea por supuesto que está en su casa pero también un aplauso para álex y para pablo y a los tres que nos están acompañando todos estos días en este en estas emisiones de cuarentena que les conocemos ya como el trío inframundi así que un fuerte aplauso para las aventuras del trío inframundi 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 bueno porque me ha dicho antes de empezar a grabar cuando estamos aquí todos probando que estuviese todo bien me ha dicho una cosa que la verdad que yo eso yo como si nada pero me ha sabido un poco mal que me ha dicho por qué por qué más hoy en pijama porque llevo una camiseta que con que sabes ha considerado que esta camiseta de pijama bueno pero que esa fina línea no eso no puede ser un pijama claro pero que es un pijama y sin embargo la camiseta oficial de la selección portuguesa de mi nuevo país y yo tengo la de los zorros de moderdonia sí pero es que es nacho que esta tarde lo dije el otro día pero creo que ya cuando se emita este programa ya se podrá pujar que la tengo aquí espera es la camiseta de la selección yo voy a poner también esta camisa o algo más que se me ocurra para lo de la subasta la camiseta vale de camisetón que ahora que luego pondremos el enlace por ahí pero que es la subasta benéfica esa me lo propusieron pero es que no quiero dar nada porque si a mí me cuesta mucho que soy un puto egoísta que yo lo quiero todo para mí claro a mí me voy a pujar por las vuestras eso va a ser más solidario al final a mí me costó me costó porque normalmente la gente tiene o sea me costó encontrar algo personal porque ya cuando alguna vez que mi casa presentó como un hotel o sea no hay no hay objetos personales entonces me costó encontrar algo y cuando encontré algo que fue esto dije pero como una cosa bonita que tengo mía que me trae algún recuerdo de algo y aún así ya lo sé ya lo sé ya lo sé yo qué sé cuál pujo yo por eso es que no sé cuantas menos cosas me recuerden a mí mismo yo creo que me era bien claro yo me pasa lo mismo sí yo soy mi peor enemigo así que no me cuesta mucho trabajo como se dice tirar fuera del bar no a ver cómo tirar cosas por la borda soltar lastre lo estaba tirando todo por la borda exacto como se nota quién es el que ha visto mundo claro ahora como lleváis lo de los de los pelados que ayer estabais diciendo al final que tú también te pelaste tú mismo no 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 voy a aguantar voy a y llegar al momento que veréis aquí una mata de pelos y un señor hablando pero ahora hay mucha gente dando este paso yo yo no me voy a pelar a mí me gusta tener la barba y me parece que me gusta ser decoroso con las circunstancias pero en cambio sí que me voy a a recortar las uñas lo estoy haciendo mucho recortar las uñas cortar las uñas y estoy haciendo voy a iniciar además una serie de vídeos de juan ignacio youtuber de recomendaciones de belleza por ejemplo hay un truco ponerse pecas está muy de moda ahora esas pecas artificiales que son para que parece que son tuyas y tener un aspecto de aspecto como decir joder pero esto se hace mucho esto se hace mucho es un filtro es como filtro de instagram vas a ser mister freckles ahora claro mister freckles es un filtro a eso no va con no te salpicas con con productos no 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 es que te eches no que te eches brea en la cara necesitamos de nuevo la baja autorizada de coque coque cómo funciona esto del salpicado facial de algo sabes coque vale pero es tendencia o no es tendencia lo de las pecas sí que sí es tendencia pero es un filtro nacho de instagram ah vale yo pensaba que era algo más artesanal no 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 vale disculpad bueno pues nada hoy hoy recordemos que es hoy es que es miércoles no miércoles santo no no se suspende la semana santa se declara halloween aunque no se celebre las fechas siguen siendo las mismas el miércoles sigue siendo santo aunque la gente no procesione no por lo tanto vale este va a ser el último programa de la semana entonces pero si mañana es bueno mañana lo que podíamos poner lo que podíamos poner es un es un programa de estos que dejamos que en su momento grabamos para esta semana lo podíamos poner mañana cuque distopía la gente claro un programa grabó en febrero o en enero creo que era eso sí que va a resultar se va a revalorizar ese programa ahora sí además era una especial sobre que terminamos hablando de animales creo hay mucho hay mucho que aprender de las bestias ahora que decís lo del miércoles santo déjame que os ponga un vídeo muy cutre cómo lo vas a hacer que grabé yo de mi mi vecino de enfrente no se va a quedar sin procesionar pues tiempo ha vestido de nazareno y está profesionando por el balcón del balcón efectivamente con el tambor él solo con un tambor el caperuzo procesionando tío me encantó esta imagen que un momento que me están llamando es que me ha pasado como la otra vez que me están llamando muchas veces seguidas y siempre tengo que pase algo si entretengo a españa mientras tanto que es una llamada yo pienso que están mandando ese mensaje a través de david entre bigote rosette y maria teresa cantar está david mediando no estás mediando entre bigote rosette y maria teresa se llaman los dos no que pasa quién te ha llamado bigote o maria teresa ojalá no sólo sólo yo sólo trato con maria teresa yo soy soy team maria teresa ahora está pasando una cosa pero me ha pasado una cosa que os planteo este brete porque me tienen que traer una cosa de primera necesidad y entonces me han dicho que bueno primera necesidad la primera necesidad claro seguro 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 que son dos manoplas de estas de las que aplauden con el dedo así primera necesidad que cambia mucho sí joder ahora sigo con él es que de verdad que esto grave ahora lo cuento es perdón hasta ahora le quería sacar yo el tema que es que ahora por lo visto la gente intenta retomar el contacto con gente que era con la que no se había hablado hace tiempo porque porque hace eso gente que curioso 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 y por lo visto mucha gente llama a sus exparejas en plan de bueno a ver qué tal va todo pero que te deseo lo mejor sí sí es que incluso me ha llegado don héctor es que incluso me ha llegado que estas parejas dígamelo parece que se ha dado el caso de parejas que han roto porque no no tenían mucha vida digamos en común de salir no no ya ya no ya no digo el tema sexual don héctor que no lo niego ese tema estoy hablando del tema del entretenimiento en general parece que se aburrían porque la rutina ya les había invadido claro y ahora se encuentran cada uno solo por separado solo en sus putas casas ah ya queremos claro la realidad les ha puesto en su sitio entiendo usted don héctor entiendo entiendo don juan en la problemática que usted explícita la entiendo qué pasa es que es que incluso es que estamos hablando don david broncano es que son como tres tres hombres tres hombres heterosexuales blancos hablando de problemas de parejas es que no sé de que habéis hablado este rato te pierdes el tema te vas te vas te lo pido disculpas sé que sé que está feo lo que parece claro ahora las circunstancias de las grabaciones de programas cuando se hacen desde casa es una movida porque si pasa algo en la casa claro no puedes decir que no estoy en casa entonces hablando de circunstancias de parejas que habían parejas que habían roto porque no hacían vida no salían mucho y ahora se da el caso de que están solos en sus casas sin hacer nada igualmente y se da el caso y se da el caso también y no dejo de pensar en esa pareja parejas que iban a esa gente que iba a dejar a su pareja ah bueno claro y les ha pillado el coronavirus ahora esto estará pasando bastante bueno y el poliamor que el poliamor en tiempos de pandemia claro esa gente que tenía montado una especie de red de contactos ahora mismo somos todos soria donde el poliamor ya sabemos que es muy difícil es muy difícil efectivamente ahora que ahora el poliamor claro realmente complejo hombre y gente que estuviese comenzando una relación igual ha decidido estar juntos en casa por ver qué pasa y luego no te puedes ir claro y es que no es lo mismo es empezar una relación escalonadamente que de repente 24 o putas horas durante un mes y medio claro puede haber una relación que igual en un futuro vivir juntos fuese bien pero que por se precipita ante esto y relaciones que habrían dado lugar a familias bellísimas a hijos y a una estructura preciosa se van a derrumbar porque han empezado a convivir a las dos semanas de estar juntos y eso se han truncado han acelerado el proceso acelerado el proceso realmente la pareja no estaba madura aún para vivir juntos y un gilito bueno que podría tomar la vida ahora sería consultorio sentimental recibir llamadas hay otro drama estos días y es que la gente está empezando a hacer muy bizcocho antes de comerse el otro si seguimos a este ritmo esto se iba a recordar como la crisis de los bizcochos oye y os acordáis de cuando nos reíamos yo sobre todo de esa gente miserable claro cuando la cosa iba a venir la gente miserable que hacía pan en casa por no bajar y gastarse 25 céntimos efectivamente pues ahora que ahora que esa gente tómalo y te lo tienes que decir a ti mismo sí sí me lo estoy diciendo a mí no no que ahora a esa gente no lleva años de ventaja años son los que han acaparado toda la levadura de los supermercados y han dicho pues mira ahora tengo que ir tengo que ir es que la problemática que estamos teniendo antes es que ya decía que me estaría en una cosa pero que habrá que verlo porque lo que es primera necesidad aquí igual en gambia es quinta necesidad pero digamos primera necesidad a día de hoy en españa y esto es como no te lo pueden dar lo dejan en un sitio común pero si han traído cosas para varios vecinos hay que ir como si fuésemos pues eso como a limoches cada uno a buscar qué es lo suyo igual si no va rápido se lo coge otro y no puede decir nada pero cada uno no lo sé porque he pedido porque he pedido dos cosas y no sé cuál de las dos es igual pidió la manopla y por otro lado la mano yo creo que davis muy listo para estas cosas a una empresa le compró la manopla derecha y otra empresa la manopla izquierda para que ninguna sospechara y cuando él tiene en su propiedad esas dos manoplas empieza a aplaudirse a sí mismo yo creo que ha pedido un satisfactor no sé para qué no entro para que para que es que el satisfactor yo creo que es un error usarlo porque como como objeto decorativo ya va bastante bien es bonito la verdad que estéticamente es como una especie de como el como los robots de wall y estamos explicando de nuevo dos hombres adultos blancos heterosexuales como hay que usar el satisfactor bueno lo de adulto es discutible lo de blanco bastante también y heterosexual yo ya soy gender lazy ay dios mío gender lazy davis te has perdido otro temazo otro temazo pero qué por qué de qué habéis hablado es igual habla de lo tuyo venga mira don héctor usted y yo hablar y david a bailar de fondo venga a bailar de fondo a bailar de fondo mi familia me dice y ya va a comenzar con tus ridiculeces el pachanga es loco de verdad lamentable este momento de radio que estamos viviendo en la cadena ser la emisora más escuchada de españa según el último eje m y en la que de tres descerebrados que estábamos que estábamos haciendo un mensplaining don david don héctor y yo estábamos haciendo mensplaining si te has comprado un satisfactor decíamos no es como un taladro pero atención a un taladro se puede hacer un taladro un taladro un taladro para el tarado para el tarado o sea un taladro o sea eres el típico vecino que ahora confinado no ahora voy a recolocar yo aquí los cuadros porque hay un par de cosas de casa que hay que arreglar y claro ahora no puede venir nada un taladro espera un momento conectamos otra vez con nuestro experto en taladro un taladro claro que hable con que sí pero él no cuidado cuidado él no se compra cualquier taladro seguro que este está firmado por el doctor Cabadas un taladro firmado por el doctor Cabadas no está firmado por bueno por Becker directamente me lo envía Boris Becker por dragados y construcciones claro es un taladro que se considera una pequeña tuneladora vale para tunelar si es para un túnel pequeñito pues tunelar lo que pasa es que y no está creo que se lo han llevado se lo han llevado por tardar un poco se lo ha llevado otro vecino pues coge tú algo de otro vecino porque no había nada claro es que un taladro lo dejan en la puerta un taladro ahora mismo es una cosa muy golosa ay Dios mío pero no se sabe que es un taladro se lo han llevado sin saber que era sí sí a ver que estábamos diciendo que se puede dar el caso digamos que extrapolable a lo que sería un mansplaining de el mundo occidental explicándole a África de qué va una crisis o sea se puede dar el caso de que ahora mismo haya estemos es personal explaining ¿no? claro es mansplaining de civilizaciones claro he visto el meme ese que va un poco por ahí ¿no? de la película de Mel Gibson de la pasión de Cristo el que hace de Cristo porque Cristo ahí en sanitario la foto esta de fuera de rodaje ¿no? que está Mel Gibson vestido normal y el otro y el otro y el otro ese meme ese meme es de Dina guionista del Grito Sordo SL pero hombre por favor pero por favor es de Dina que junto con Rosa son las guionistas del Grito Sordo SL ¿estás 100% seguro? Irene lleva la gestión de la empresa Dina y Rosa son las guionistas pero por favor pero como vos no conocéis el organigrama de la única empresa de la única empresa la única la única la única empresa que no ha perdido en esta crisis claro claro porque ese organigrama lo conocemos si lo que dudamos es que puedes trazar el comienzo del meme hasta una persona en concreto o sea tú estás 100% seguro que igual sí ¿estás 100% seguro que ese meme ha surgido de Dina? no sé yo se lo vi a ella ya ya ah pero en Twitter las cosas no funcionan así o sea qué cabrón pero en Twitter o sea el que pone algo no es porque sea idea suya o sea ¿qué pasa en Twitter entonces? no sé Nacho cuando una persona pone algo en Twitter no necesariamente la autoría no lo sé le corresponde cuidado con los bots cuidado con los bots mira este silencio de tus compañeros y amigos siempre tenéis un escepticismo respecto al grito sordo de Sealy que algún día algún día de verdad esto os va a explotar es que ha sido maravilloso es que ha sido precioso Nacho es que tienes todo el precio por tus compañeras de productora porque se lo merece porque se lo merece ves que Dina ha puesto un meme y das por hecho que lo ha creado ella claro lo primero que te viene a la cabeza es que ha sido idea suya y ahora lo ha utilizado todo el mundo pues como otras tantas cosas a ver que igual sí si es que si es que tengo la suerte de contar con gente muy brillante sin duda sin duda pero que que los memes normalmente para empezar es difícil trazarlos hacia la persona que lo hizo no lo sé es difícil rastrear rastrear un reto a veces sí a veces sí salvo que tú sepas a ciencia cierta que ella te dijese Nacho voy a poner esto que no se le ha ocurrido a nadie nunca y no puedes buscar en internet y no hay nada lo voy a poner en internet no, no, no ellas no dicen eso ellas simplemente me lo pasan cuidado cuidado que en estos días mira, aprovecho voy a aprovechar las circunstancias poco les pagas pues yo creo que sí que les pago poco voy a aprovechar voy a aprovechar las circunstancias para 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 mandar la editorial de hoy que además tiene que ver con lo que estamos hablando empezamos el programa ahora sí ahora en serio empezamos el programa de hoy de la vida moderna con el editorial de Ignatius Farré adelante el Iñaki Gabilondo del tercer mundo ahí estamos mantener la distancia social y también la distancia mental hay que lavarse las manos cada vez que entras y sales de casa y la mente cada vez que entras y sales de Twitter son días para para silenciar a gente en Twitter sí sí porque yo desconocía el fenómeno de los bots de Twitter y ahora estos días han prolimenado mucho es que el populismo esto es un caldo de cultivo para el populismo increíble entonces hay que lavarse las manos cada vez que entras y sales de Twitter porque a lo mejor a ver si te va a dar por pensar de joder pues yo les votaría pues no dicen algo que yo no haría entonces hay que lavarse la mente cada vez que se entre y se sale de Twitter buen consejo buen consejo ¿qué resultados tuvo el editorial de ayer que lo pusiste en Twitter de retweets y likes? lo puse bueno respeté compañeros míos respeté el luto y no lo puse hasta que terminó el día o sea lo puse a las 12 y 5 minutos ya al día siguiente a ver lo busco quiero decir pero era muy buen tuit con lo cual supongo que tendrá buen resultado de retweets y likes ya pero te voy a decir una cosa que joder mil retweets a esta hora mil retweets cuatro mil likes prácticamente pero es que no te lo he dicho todo es que vosotros no sabéis toda la historia reciclo reciclo mis tuits para decirlos en el programa de radio y también los utilizo para letras de canciones de petróleo en esta crisis no se tira nada el tuit 360 ¿no? podemos decir claro eso es abarca todas las expresiones artísticas vos podés hacer una escultura basada en el tuit muy bonito y el libro que va a venir el libro ah bueno por cierto te ha adelantado por la derecha creo una vez más Pérez Reverte Pérez Reverte ha anunciado Pérez Reverte lleva 10 años en Twitter y acaba de anunciar que va a sacar un libro con sus mejores tuits que son todos claro eso es cual ha dejado fuera va a ser un coleccionable va a ser un libro con sus mejores bloqueos yo quiero pensar que Pérez Reverte cuando bloquea a alguien no lo hace dándole al botón sin más sino que tira el móvil al aire como el chef Tony cuando tiraba piñas al aire y las partía con un cuchillo pues igual él tira el móvil al aire y lo apuñala con una navaja y en ese momento se bloquea él maneja el iPad con un florete que tiene le ha puesto en la punta del florete un poco de piel de animal para que la pantalla táctil lo detente y lo maneja así va a perder realmente macho el bar de Lola se va a llamar como me gustaría que algún día podré hablar con él porque yo es que parece normal de lejos parece normal pero cada vez que te acerques sí a mí en general me gustan muchas cosas suyas yo me encantaría hablar con él me gustan su amigo uno de los libros que más leo es suyo me gustan su amigo él hizo una especie de revisión del Quijote y lo escribió lo escribió a su manera digamos actualizándolo y está muy guay leerse esa versión suya del Quijote lo que él no sabe es mi admiración por él pero claro se admiran a tantas personas que luego resulta que lo típico pues siempre saludaban ahora de muchos psicópatas acabáramos diciendo pues siempre aplaudía siempre aplaudía a las 8 de la tarde desde el balcón no sé cómo de repente se le cruzan los cables pero realmente puede decir siempre bloqueaba siempre bloqueaba siempre bloqueaba no sé qué ha podido pasar bueno tengo por cierto hablando de literatos el tío es un flipado al fin y al cabo seguro seguro que él esto me oí en la serie de Office que vosotros no la conocéis la serie magnífica serie sabéis que a la manera correcta que hay que toser ahora la llamaban del vampiro el tosido del vampiro así como echarse la capa ¿no? claro y yo juraría que Pérez Reverte ya tosía así hombre es que Pérez Reverte va embozado embozado eso es embozado claro y dispuesto a batirse en duelo al amanecer pero dejemos de hablar de él que le hemos invitado a la lengua moderna y no quiero oh oh por favor estamos gestionando estamos gestionando llévame de sorpresa tío por favor claro ese día me llevo si quieres venir a casa ah que hostia cabrón ah pero va a ser ahora durante la cuarta bueno va a ser cuando don Arturo quiera eso eso es estamos diciendo que hablando de literatos me he puesto hoy de fondo aunque la imagen la foto la recorta el programa un poco sí me he puesto unas vistas desde Segura de la Ciudad con lo que había hablado del mío del castillo precioso que tiene una estatua a Jorge Manrique que es esto que se ve aquí Jorge Manrique aquí se ve el yelmo monte espectacular y esto es un mirador que hay de Jorge Manrique porque vivía desde allí o vivía allí en Segura el de las coplas el de las coplas a la muerte de su padre y ahí está el tío ahí en concreto le sacaron aquí en concreto está recitando recitando las coplas a la muerte de su padre como le odié en EGB o en el instituto ya no me acuerdo había que estudiárselo de verdad madre mía me cagué en su padre bastantes veces sin rima ni nada a ver luego lo ves cuando lo ves es que esto pasa muchas veces con cosas que estudias en el colegio que claro igual te estás el contenido que estás estudiando las coplas de la muerte de su padre son la orcia pero igual con 11 años claro no te entra bien igual hay que adaptar un poco ese tipo de contenidos en el futuro para los niños claro la tía tula con 12 años entra rara efectivamente luego igual ya con 25 dices joder qué bonito no tampoco pero tú no viste los de esos libros David no las coplas a la muerte de su padre yo creo que lo he estudiado también sí esto se estudiaba a ver David no es de los nuestros don Héctor parece mentira que usted lo olvida claro es otro plan de estudios es otro plan de estudios letras han estudiado hipervínculos yo estudié me acuerdo cuando pusieron clases de fíjate si somos viejunos clases de informática en mi colegio y entonces yo estudiaba BASIC joder BASIC a programar claro pero y por qué eso se llama fue nuestro primer contacto con la estamos hablando del 85 a lo mejor claro pero no está tan mal BASIC incluso años después BASIC vale BASIC sí porque incluso años después hay lenguajes de programación muy antiguos que está guay porque por cómo formulan las cosas te viene bien o sea tú puedes estudiar Pascal incluso en ingeniería porque la forma de hacer las las estructuras lógicas digamos son parecidas a otros lenguajes a mí no me ha venido bien nunca ni eso ni Jorge Manrique ni las integrales pero bueno entiendo que claro es lo que había es lo que había claro voy a poner el fondo este que es que lo he hecho de menos tanto uff madre mía cómo lo he hecho de menos hay de menos se ha puesto se ha puesto don Héctor en el estudio del estudio central ¿os acordáis? cuando le fábamos ese estudio ay Dios mío que a gusto estábamos allí saliendo de casa y hacer el programa no me creo que me parece que estos son lágrimas de cocodrilo David don Héctor no echa de menos salir de su puta casa yo creo que incluso don Héctor al final lo va a echar de menos creo que le queda una semana para echarlo de menos todavía no es verdad todavía no lo he hecho tanto de menos si he hecho de menos pues eso estar allí hacer el tonto claro hombre poder dar un abrazo a tus amigos claro claro nosotros cuando nos veamos por primera vez ¿qué vamos a hacer? yo o sea nos vamos a dar un abrazo bueno tenemos que pensémoslo antes pues una visita a don Héctor que nos tiene que enseñar su casa que eso estaba prometido y la tuya Nacho que todavía no la has enseñado bueno también es verdad yo creo que es mejor plan lo de don Héctor bueno lo pensamos pero de primera ¿qué os saldría ahora? o sea yo creo que sí ¿no? que habrá que abrazarse cuando acabe la cuarentena y cuando acabe todo un abrazo con la boca cerrada mira cuando se acabe todo yo voy a salir a la calle y voy a gritar y ahora porque a mí me da la gana y volver a entrar claro que nadie me obligue dime tengo la imagen gráfica de lo que vamos a hacer cuando nos veamos a ver un momentito esta esta es esto es lo que vamos a hacer cuando nos veamos esto esto es que me emociono esto es una imagen es una imagen del final de la actuación del Palacio de los Deportes del año pasado estamos los tres abrazados ante el público y es que se me se me palpita el corazón ay Dios mío qué foto más bonita es que fue un abrazo especialmente estrecho hombre porque es que igual es que ya os tenía yo ganas claro igual ahí empezó todo igual ese fue el epicentro el principio del coronavirus el principio del coronavirus yo estoy dudando si fue aquí o en la gala de los premios Odeón de la música es que nos abrazamos tan fuerte que yo creo que ahí nos pegamos de todo pero porque yo creo que cuando acabó aquella actuación los tres por dentro pensamos por un momento madre mía que ha salido bien esta temporada o sea que esta cosa que no tiene ningún sentido de actuar en sitios tan grandes que ha salido bien o sea que no ha habido ningún drama no ha habido catástrofe la gente se ha reído madre mía era un poco de alivio era un abrazo efectivamente entre estupefacción y alivio sí sí de jude que se ha hecho claro el abrazo de la gente que está asustada y se abraza para ver si se pasa el miedo claro claro no ha pasado nada claro es que ahora ahora por ejemplo perdón os pasará a vosotros también la gente que está en casa con su familia con su pareja con cosas así sí que están teniendo un contacto físico pero yo creo que no vamos yo creo no nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin contacto físico real o sea nunca había estado sin notar digamos no quiero ponerme sentimental el cuerpo de otra persona ponte nunca había pasado claro jamás claro y mira que vosotros sois más elegantes vosotros dos sois más elegantes para esas cosas que yo bueno mantenéis una distancia por supuesto de corrección y de cariño pero no os abalanzáis como yo no pero bueno sin venir a cuento para besar tú das muchos abrazos no pero es que me he sobreexpuesto yo creo ya el virus esos abrazos que has dado desconocidos pero por otro lado igual me ha inmunizado eso ya claro el otro día estaba leyendo y no tenía nada que ver con esto pero estaba leyendo que por ejemplo que los niños que en un estudio esto es un poco triste pero bueno que los niños que están por ejemplo en orfanatos y tal a los que no se les a los que no se les no reciben cariño nadie les abraza nadie les dice nada porque no se pueden atender a todos que físicamente oye que bonito esto que imagen un dibujo de nosotros todo es hecho por niños también sí bueno pues decía que físicamente el hecho de no recibir un cariño físico y tal que afecta en la salud porque el cuerpo sobre todo en esas edades tempranas no se que si no recibe el cariño no se agrega no se que sustancia interna no se que y que los niños se ponen malos por falta de cariño imagina que ahora claro ya de mayor digamos que el cuerpo está adaptado a esas cosas pero podría haber empezado una enfermedad por falta de cariño uff sabéis a lo que voy que hay gente que se empiece a poner mala porque dice que podemos que son ETS a la inversa efectivamente vale es una enfermedad de transmisión no sexual claro de no transmisión sexual una ETS inversa una ST eso es te pones malo porque no has tenido contacto es la hostia ETS inversa es precioso habría que vender preservativos rotos para curar a esa gente claro mi hijo mi hijo pues lo que dije ayer que esto se está convirtiendo en un servicio público porque mi hijo sigue ilusionado con lo de ser el rey de Moderdonia y de hecho se ha buscado ¿cómo se llama eso? de que Google Maps que te puede acercar mucho y ves muy bien todas las localizaciones pues se ha metido y ha buscado unos islotes debajo de la isla de Guadalupe en el Caíbe que dice que están deshabitados y les parece un sitio apropiado para fundar el reino nacional de la región nacional de Moderdonia pero que estén deshabitados no quiere decir que sean independientes o sea que tengan dueño él lo sabe están debajo de la isla de Guadalupe él sabe que deben tener dueños pero al estar deshabitados piensa que la resistencia militar no será tan importante ya pero eso pero enseguida aunque la resistencia militar la isla de Guadalupe eso pertenece es independiente o pertenece a Francia yo creo que pertenece a Francia igual pertenece a Francia igual de pronto te viene el ejército francés igual tardan unas horas pero en caso de declarar un país nuevo esas horas son oro o sea ese margen de pocas horas puede ser la diferencia entre el todo y la nada pero tendría que irse a un territorio que esté digamos que la soberanía de ese territorio sea de un país más débil porque el ejército francés es poderoso y reaccionará rápido pero es el momento es el momento adecuado este también claro están ocupados con otras cosas ahora igual ahora tardan en el reto a ver las fragatas militares ahora que estarán haciendo estarán al pairo en medio del océano no sé Alex llama a una fragata mi hijo ha creado incluso la moneda de Moderdonia que se llama el liberto Moderdonio bueno luego me dice que para toda la gente que tenía el carnet de Moderdonia eso es canjeable gratuitamente por el carnet nuevo de la región nacional de Moderdonia y te muestro los diseños es que igual que ayer mostré lo de la bandera él ha hecho diseños de las monedas estas son las monedas es una moneda que parece una moneda de cobre y pone una M en medio bonita y luego los billetes los billetes pero no está haciéndolo de poner la enseña de Moderdonia digamos que recuadrada ahí dentro se mantiene se lo dije me dijo que es buena idea pero que ya tenía hecho en los diseños entonces que es una idea que ha llegado tarde son unos dibujos bonitos que ha hecho tu hijo ¿sí? dile que se ponga con ellos y finalmente del escudo de Moderdonia que se ponga que se ponga a imprimir que se ponga a imprimir billetes es que no puede imprimir porque en su caso claro como no se sabe muy bien hasta que cuando podremos tener acceso a papelerías están ahorrando en tinta de imprimir entonces de momento todos estos billetes todavía no están saliendo a la luz es curioso porque tu hijo va a hacer lo mismo que el Banco Central Europeo imprimir muchos billetes ya esto lo he oído muchos días al no tener ni puta idea de economía no quiero dar una opinión porque no tengo ni puta idea no pero no siéntete libre David porque esto ya pasó en la crisis de 2009 Andy y Lucas dijo que si falta dinero joder pues que impriman dinero coño lo que pasa es que esto claro me ha parecido escucharlo estos días a gente que no son Andy y Lucas o sea incluso a gente que en teoría puede parecer que tal bueno es que estoy diciendo claro estoy pensando en tertulianos en la tele tanto por hecho que igual Andy y Lucas tiene una opinión más formada efectivamente pero he oído haciendo lo de pues que impriman billetes y es verdad que a mí claro de primera suena absurdo pero no sé no sé los fundamentos económicos de estos de por qué eso no tiene sentido pero si tenemos si tenemos al creador de la casa de papel para dónde vamos a llegar si tenemos Alex Pinacho con nosotros para hablar de este tema yo el otro dime no 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 eso que estaba que dudo sobre eso voy a buscar voy a poner por qué no se puede imprimir es que muchas veces lo de la cómo era aquel relato de poeta Néctor la carta robada cuál era aquel que había escondido algo pero la manera de esconderlo era a la vista de todo el mundo o sea muchas veces las cosas que están delante de nuestras narices son en las que menos reparamos la carta robada claro la carta robada sí que es que claro es la misma filosofía de si te vas a colar en un sitio cuanto más cuanto menos disimules mejor claro entonces yo creo que igual ni a los grandes economistas se les había pasado la idea por la cabeza de imprimir más billetes y estaba ahí y era lo más sencillo viene a decir viene a decir lo que lo que hemos apuntado un poco por encima es que claro que provoca que si la cantidad de dinero circulante digamos no está relacionado con la oferta y la demanda real que hay en el país hay una hiperinflación entonces pues ya ya todo da igual explícale eso a Rodrigo Rato a ver si le da igual o no le da igual y que claro y que se devaluaría respecto a las otras monedas claro yo el otro día llegué a mi punto máximo de locura durante el confinamiento hice caca y luego me expliqué a mí mismo en voz alta qué tal había ido todo me expliqué en voz alta mirándome al espejo y muy contento estoy haciendo caca mejor que nunca muy sólida muy compacta muy color perdona color color no oscuro en plan preocupante de decir estoy bebiendo mucho vino sino un color un color marrón oscuro pardo que tú dices pardo parece sano parece sano muy sano pocas veces exacto estoy muy tranquilo y muy orgulloso y me lo estaba explicando a mí mismo eso no es pastarlo vamos es pastarlo sí pastarlo porque esa caca marrón como bien dices no contaminada por el vino es síntoma de salud sí yo bueno es que ahora estoy aparte de la cama el sitio donde más paso tiempo es sentado en la taza del váter claro como no hay una premio de decir tengo que hacer caca y hacer otra cosa eso no es bueno es que eso no es bueno es que se me duermen las piernas se me duermen las piernas y ya se ha dado el caso de que me levanto y estoy a punto de pegarme una hostia con los pantalones por los tobillos claro y es que se ha llegado y es que me empiezo a limpiar el culo y tengo que parar en algún momento o sea porque antes decías me limpio el culo y venga y corriendo y otro tema ahora como no hay otro tema me sobre limpio el culo claro y ahí la demanda de papel higiénico estos días claro puede ser puede ser que venga por ahí pero llega un punto que digo oye yo creo que ya está limpio eso te va a decir pero ¿cuán limpio puede estar un culo? claro es que ya hay un punto que ya deja mi gesto de ser un gesto higiénico para limpiarme el culo y ya empezar a hacer masaje o sea la línea entre limpiarse el culo y masajearte el culo cada vez se me muestra más difusa habrá gente descubriendo estos días cosas sobre su cuerpo cuando el culo cuando digamos que la no ya esté bien limpio pero siga diciendo yo creo que se puede limpiar más y de pronto diga claro ahí te das cuenta claro hombre es que ya lo he dicho otras veces la homosexualidad es una circunstancia entonces realmente entonces la circunstancia ahora se presta a ese tipo de actividades me mola mucho que los dos os acabéis mareando por circunstancias tan diferentes uno por exceso de ejercicio y otro por exceso de cagar al final llegáis a la misma conclusión mea que me mareo claro bueno a mi me pasa cuando bajo de la elíptica también que bajo un poco hombre claro pierdes un poco de pie Nacho pero aparte de esto he leído alguna vez que si estás mucho tiempo sentado en la taza del váter ya aparte de que se duermen las piernas puede provocar que esto es un poco desagradable pero bueno por salud pública creo que puede provocar o acentuar o tal cosas desagradables en plan hemorroides prolapsos ojo a los prolapsos uy el prolapso es de las cosas más desagradables del mundo porque el cuerpo en esa posición los músculos que aguantan digamos todo lo que hay dentro de ahí claro cuando tú estás de pie y tal todo está tenso pero si te quedas mucho rato así el cuerpo se relaja y todo lo que hay ahí va bajando y si estás mucho rato te puedes llevar un susto o sea que hay que estar hay que intentar no estar mucho tiempo pero eso o sea en este programa ya hemos hablado de higiene personal de higiene mental de higiene y de higiene postural me estás hablando sí muy importante la higiene postural pero por ejemplo como dijimos aquella vez que dijimos que la postura correcta es en cuclillas pero incluso ahora sería sería nefasto ahora también eso ahora no cuanto más o sea en teoría para hacer cacotas cuanto más parecido esté tu cuerpo a cagar en el suelo o sea sin nada o sea como si en cuclillas cuanto más parecido esté a eso mejor vale por eso hay gente que se pone un escaloncito delante para levantar las rodillas para que el culo baje tengo que apostar por eso sí o sea estar sentado con el culo un poco alto y apretar y luego quedarse ahí voy a voy a aparecer una gárgola o sea me veo ya con los pies sobre los bordes de la taza del váter y en plan gárgola en plan gárgola de mirad mirad mi higiene postural jajaja quién se ríe quién se ríe de quién ahora dioses pues lo que estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo vamos aprendiendo mucho en lo que quede de programa queréis chorradas o aprender más no yo quiero voy a buscar ponen la palabra del día de la RAE que hace días que no lo hacemos de chorradas ya vamos bien vamos a aprender cosas venga vamos a aprender a ver tanto un día con chorras le he dado a que compartir venga busca busca cómo están los alquileres habitación con vistas al abismo a ver aquí es donde sería la palabra del día lo estáis viendo venga sí habrá que darle a diccionario joder macho diccionario de la lengua española rae diccionario aquí tutú es la palabra del día tutú eso es lo del ballet claro la falda esta vaporosa no pero no va por ahí a ver si tiene más acepciones tutú no falda corta de varias capas y mucho vuelo usada por las bailarinas de danza clásica es una palabra preciosa que se debería usar más voy a hacer tutú sí habría que habría que habría que darle más acepciones cuando comunica el teléfono cuando llamas a alguien y comunica claro estaba tutú te llamé y estabas tutú claro cuando alguien está muy tutú es como una persona que solo piensa en sí misma como una persona muy claro también tutú o al revés una persona muy entendida porque solo piensas en el otro en el tú o sea no en el yo el yo yo y el tutú claro pero si soy yo mismo diciéndome a mí en el espejo tú 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 has hecho tú 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 a mí tú a mí tú a mí pues se me ha dormido fíjate que hablando de higiene postural en este último rato estaba poniendo me estaba sentando con una pierna encima de la otra y se me ha dormido también la pierna derecha ¿has comido algo? es que no me ha dado cuenta he comido he comido sí bueno espera que quito esto pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo David? hace apenas unos minutos has sido víctima de un robo joder te han robado el taladro voy a mirar pero ¿cómo no sales corriendo como un loco a buscar ese taladro? igual miro si está el taladro ya antes de acabar el programa o preferís que no se sepa no yo quiero saberlo me asomo ¿en serio? me asomo me asomo a ver si está el taladro pero esperadme eh don Héctor no he encontrado mejor manera de deshacerme es que es que es muy incómodo estamos con lo entretenido que estamos usted y yo hablando de nuestras cosas que este joven que este jovencisto nos esté interrumpiendo aprovechemos don Juan si le parece este rato para hablar de la divina comedia de la divina comedia yo a usted siempre le he admirado porque saca unos temas saca unos temas muy a propósito de la situación mire 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 el imbécil el imbécil ya está aquí otra vez joder ¿qué pasa? que ya nos has jodido el temazo el temazo tres veces que te has ido tres temazos que hemos sacado no daba tiempo se han sido 20 segundos es que no hay manera de hablar de lo que queremos Juan pero ¿y qué habéis sacado en 20 segundos? pues nos haces muy interesantes tío no era el taladro no era otra cosa el taladro es una excusa para deshacernos de ti pues vete a buscar vete a buscar la otra cosa que será es una cosa para hacer TRX en casa que es una cosa para entrenar con una especie de cuerdas y eso para poder hacer un poco de ejercicio TRX es una especie de cintas que pones que la puedes colgar de una puerta o de un engancho o algo así y puedes entrenar con tu propio peso pero los que tenía están en mi pueblo en Orcera y he tenido que hacerme con unos para poder entrenar en casa ah que te levantas tu propio peso digamos tú levantas tu propio peso vale vale pero así así no fue como murió David Carradine sí haciéndote rex estremo te he cuidado te he cuidado David te he cuidado bueno eso decía David Carradine cuando iba a hacer voy a levantar mi propio peso ahora vengo claro me han mandado me han mandado unas cosas voy a hacer tú tú claro levanta esta vez o te sabes lo que sería una buena broma el lunes cuando volvemos a hacer el programa de la vida moderna de repente pues mira ya nos quedamos hasta el lunes ya podemos aguantar una maratón sería muy bonito que el lunes cuando encendieramos las pantallas para hacer la conexión para el nuevo programa de repente David nos ve a ti y a mí Héctor en tu casa los dos que me he teletransportado mentalmente en plan y Pérez Reverte en el medio y Pérez Reverte tú hablando y Pérez Reverte y yo detrás bailando con tutú oye que hay mucha gente que está pidiendo bueno mucha gente dos o tres que nos han pedido por redes que sería muy buen momento para el récord de Juan Ignacio claro ahora mismo en el confinamiento es verdad es verdad cuidado eh sería buen momento pero como lo gestionamos quiero decir pero me pongo yo aquí a hablar a la cámara claro y nosotros vamos entrando de vez en cuando ahora es más fácil todavía ¿cuántos dijimos que había que 55 horas eran? bueno que ya no era récord claro al final esa era la idea inicial luego ¿te acuerdas que conversamos con la chica que tiene el récord que lo dejó en 80 al estar o sea yo lo di ya por inalcanzable para mí y al final lo dejamos en una maratón de 24 horas no recordaba yo eso mira igual igual me pongo igual oye igual esta es la próxima aventura del grito sordo SL con Irene Dina y Rosa y así las grandes creadoras por supuesto y que os van a restregar en la cara todas las dudas que todavía tenéis inexplicablemente sobre ellas no 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 si no son dudas no son dudas a veces simplemente sometemos a un criterio básicamente científico algunas apreciaciones que haces tú nada más las dudas son contigo no con ellas voy a contratar a un detective para que rastree ese meme por favor entonces mañana para que lo sepan las huestes mañana no hay programa nuevo digamos eso es hay uno que grabamos bueno en realidad yo creo que es el que grabamos para este día hay uno inédito uno inédito que estaba claro claro hay un programa inédito porque habíamos grabado varios programas para semana santa que yo creo que es hasta bonito porque son porque son de cuando de cuando estábamos en el estudio creo que son sin público gente hay unos con gente otros sin gente si mañana vamos a poner uno que era un sashimi pero igual luego podíamos poner aunque sea bueno se podía llamar Torrijas el de mañana Torrijas es muy bonito David porque ahora está volviendo el reino animal o sea ahora que el ser humano se ha recluido dan un paso adelante a la playa del Medano en Tenerife están llegando cachalotes que eran sus rutas habituales claro que nunca aparecían por supuesto porque estaba el puto ser humano por el medio pero ahora encuentran una circunstancia adecuada para para ver y ojalá le abran las jaulas a los zoológicos o sea ahora dejarles este espacio ahí es que los animales no tardarían mucho si de pronto de verdad nosotros nos desvanecemos los animales no tardarían mucho en retomar tomar posesión claro esa gente no tarda mucho en cuanto ve que parece pues que parece que ya no para adelante me molesta porque no han tenido ni la más mínima consideración de guardar el mínimo luto o sea a la mínima que el ser humano ya no está a ocupar ese espacio puta mierda de descerebrado son estos no respeto interespecies no respetan los animales no respetan y luego nosotros como tontos ay que no se extingan hoy vamos a proteger a este mira como te lo agradecen ahora que te crees que el lince ahora no va a decir pues mira a la plaza mayor de Huelva el lince el lince a día de hoy te come un chiquillo y le da igual hostia que a lo mejor vamos a volver nosotros a ocupar los espacios urbanos y la silla ya va a estar cogida claro y habría que volver y hay que volver a pelearse con los animales como tuvimos que hacer hace miles de años eso parece que ya estaba arreglado y ahora no claro imagínate a su edad Iñaki y Gabilondo peleando con una jirafa claro y esta no se la veía claro él ya tenía una edad para un reposo merecido más que merecido y de repente peleándose con bestias bueno va pues ya está luego hablamos nos vemos mañana bueno mañana no mañana hay programa programa que se ha grabado hace un par de meses eso es así que nada gracias a todos la vida moderna en la puta sed hasta luego un beso ánimo adiós la vida moderna servicio esencial